Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo. Vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estopa para todos! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se evita así, gatitos! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Bienpa! ¡Somos los mejores! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Vamos! ¡Súperpoderes! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Súperturbo en acción! ¡Vamos! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todos! ¡Y más! 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 ¡ ¡Wow! ¡Super Turbo Velocidad! ¡Mapaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Esos malvados están acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los gatitos superhéroes! ¡Vendiros ya! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!